Música 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 Venga los aplausos para nuestros amigos de la orquesta, la resistencia folclónica ACES de América adelante maestros con su presentación Fuertes los aplausos cortisimos esos aplausos para motivarlos a la resistencia folclónica ACES de América Música 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 Resistencia ACES Música 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 Una presentación de la institución de Choguinos, barrio Chaupimé Una presentación de la institución de Choguinos, barrio Chaupimé Una presentación de la institución de Choguinos, barrio Chaupimé Una presentación de la institución de Choguinos, barrio Chaupimé En los momentos económicos En esta bonita cancelación de las instituciones de Chominada y Tumantada En el décimo tercer festival de la Chominada En Tumantada Santa Lucina 2023 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 En Tumantada Santa Lucina 2022 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por esta bonita presentación! ¡Las gracias a todos los que han sido el líder del ingeniero José Luis Castillo Cárdenas! ¡Un órgano de los principales de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa del Cuevo! ¡El presidente de Santa Rosa del Cuevo, acérdame lo posible para hacer su pasión! ¡Las gracias a todos los que han sido el líder del ingeniero José Luis Castillo Cárdenas! ¡Las gracias a todos! ¡Un órgano de los principales de Santa Rosa del Cuevo, acérdame lo posible para hacer su pasión! ¡Un órgano de los principales de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa del Cuevo! ¡Mira a las que más nos ha quedado! Se va preparando tanto la orquesta como los integrantes de la primera institución de la Santa Rosa de Lima. Se va preparando tanto la orquesta como los integrantes de la segunda institución de la Santa Rosa de Lima. Se va preparando tanto la orquesta como los integrantes de la Santa Rosa de Lima. Se va preparando tanto la orquesta como los integrantes de la Santa Rosa de Lima. Se va preparando tanto la orquesta como los integrantes de la Santa Rosa de Lima. Se va preparando tanto la orquesta como los integrantes de la Santa Rosa de Lima. Se va preparando tanto la orquesta como los integrantes de la Santa Rosa de Lima. Se va preparando tanto la orquesta como los integrantes de la Santa Rosa de Lima. Se va preparando tanto la orquesta como los integrantes de la Santa Rosa de Lima. Se va preparando tanto la orquesta como los integrantes de la Santa Rosa de Lima. Se va preparando tanto la orquesta como los integrantes de la Santa Rosa de Lima. Se va preparando tanto la orquesta como los integrantes de la Santa Rosa de Lima. Se va preparando tanto la orquesta como los integrantes de la Santa Rosa de Lima. Se va preparando tanto la orquesta como los integrantes de la Santa Rosa de Lima. ¡Gracias! 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 de la institución de Chiquitos Barrio Chopimarca Presidentes de Lima ¡Fuertísimos los aplausos, señoras y señores! ¡Fuertísimos! ¡Fuertísimos!